Hola que tal chiflados como están? Espero que estén excelente Yo también me encuentro muy bien y muy contento de estar de regreso con ustedes en este espacio del M Eran unas ansias locas por estar de regreso con ustedes La neta si me pusiera a contarles todo lo que me paso en cuestiones de trabajo En salud de la familia Que se me descompuso la computadora Que se me descompuso la cámara Se me descompuso la guitarra Se me descompuso todo Y luego sin ningún centavo para arreglar nada Aquí vamos poco a poco recuperando para estar de regreso Pero bueno si me pongo a platicarles todo no voy a llegar jamás al tema de lo que se trata este video Les voy a hablar de calor contra frío El calor y el frío siempre han sido un tema controversial Siempre hay peleas y memes, comentarios, publicaciones de todo De gente que defiende el frío, gente que defiende el calor y hasta llegan a la pelea No es la intención de este video pero a ver que pasa Estamos a media canícula Y hay estados de la república en donde tenemos una especie de HORNOS GIGANTES Yo vivo en un estado en donde el clima es muy extremo Chihuahua Sobre todo porque vivo entre el desierto y la sierra Así que imaginen lo pulverizante del calor y lo congelante del frío Y hoy les voy a contar desde mi propia perspectiva Que me gusta más del frío y del calor y por qué Así mismo te invito a que dejes en los comentarios que te gusta más el frío o el calor y por qué En lo personal a mí me gusta más el calor Y voy a empezar contestando a una pregunta que siempre hacen los amantes del frío El frío te lo quitas estando junto a la lumbrita Ay el frío te lo quitas abrigándote Ay el frío te lo quitas con un chocolatito caliente Un cafecito caliente Pero el calor como te lo quitas no te lo puedes quitar O sea güey conoces esto o esto o esto o esto otro o esto otro No te quita acaso el calor ir un fin de semana al parque acuático No te quita el calor un buen regaderazo No te quita el calor estar tomando frecuentemente agua fría Un refresquito bien rico bien helado No permaneces sin calor en tu casa con el aire acondicionado o un ventilador Hay muchas formas de quitarse el calor así como hay formas de quitarse el frío Pero bueno la razón más fuerte por la que prefiero el tiempo de calor es la siguiente Con el trabajo que tengo aprovecho más la luz natural en el verano En mi trabajo resulta ser peligroso trabajar en invierno Porque no hay luz natural más que hasta las 5 y media de la tarde Y aparte a veces se llena de nieve, de hielo y mucho frío Después del trabajo llego con el moco congelado a la casa Son las 7 de la tarde y ya estaba oscuro desde las 5 y media O sea no mames Y nada de poder salir a caminar Porque pues que pasa o te asaltan o te congelas Todo el mundo en torno al calentador Porque si te vas a otra parte de tu casa simplemente te mueres de frío Y con lo que me fascina cortar leña La neta odio ponerme a cortar leña Güey o sea y también cuando te acuestas en tu cama parece que te acuestas en un charco Parece que te dejas caer en una pista de patinaje La neta duras como 20 minutos calentando la cama si o no Y lo peor de todo Ya tienes tu cama calientita Ya estás acurrucándote Ya te está ganando el sueño Pero te empiezan a dar ganas de orinar Tienes que quitarte las cobijas Tienes que abandonar tu cama Y lo peor de todo No puedes ir descalzo al baño Porque te resfrías Porque te agarra el dolor de garganta Porque te pasan muchas cosas Porque casi te paras en una pista de hielo El piso Y cuando regresas del baño no se diga Te vuelves a acostar en el mismo charco Ah y otra cosa No puedes dormir con tu calentador de leña favorito Porque es peligroso Te puedes intoxicar Puedes amanecer muerto Así es que tienes que apagar todo Tienes que aguantarte el frío Tienes que estar debajo de las cobijas No te puedes levantar al baño Porque te congelas Y el fin es un cagadero Pinchifrio En cambio Cuando llego del trabajo En el verano Llego a mi casita Son las 7 de la tarde Falta una hora y media Para que se oscurezca Sin pensarla dos veces En cuanto llego del trabajo Me doy un regaderazo Salgo bien fresco A las 7.45 de la tarde Puedo salir al parque A la calle A donde yo quiera Caminar con los amigos o familia Y todavía hay luz de día Y aparte sales Y luce lleno de gente Caminando Haciendo ejercicio Paseando a su mascota Divirtiéndose Etcétera Y no hay mejor sensación Que regresar del parque Y encontrar a tu familia Preparando Una rica Carnita asada A fuérita de la casa Sin nada de frío Con el fresco de la tarde Y todas esas cosas Y cuando se llega La hora de dormir No te puestas Una pinche pista de hielo Como lo haces En el tiempo de frío Llegas a tu camita Te desvistes Si quieres Puedes dormir En paños menores Y no pasa nada Espera Esa imagen Ya quisiera yo verme así Cuando duermo En paños menores Y cuando te dan ganas De ir al baño Hasta sientes lo rico Del fresco Del piso En tus pies Te levantas Regresas a la cama Y la temperatura No se modificó Prendes tu ventilador Prendes tu aire No puedes amanecer Intoxicado Con un aire Y esto es tan solo Un resumen Porque puedo seguirle Agregando beneficios Al verano Pero luego me llevo Todo el día aquí Y como dije al principio Del video Deja aquí tus comentarios De cual temporada Te gusta más El frío El calor Y por qué Y bueno con eso Termino el video Del día de hoy Pero no quiero irme Sin antes pasar unos saludos De una publicación Que hice No pude hacer el video El día de ayer 5 de agosto Sino que me levanté En la madrugada De ahora 6 de agosto Porque como les digo No me dejan de pasar cosas Salen muchas sorpresas En el trabajo En la familia En el equipo Que utilizo para grabar Y todas esas cosas Pero ya estoy aquí Enviándoles los saludos especiales Los voy a pasar rápido Porque puse Un tiempo límite De 15 minutos Para sus reacciones Y dije que los que reaccionaran En esos 15 minutos Les iba a mandar los saludos Pues reaccionaron 100 personas exactamente Hay personas que dejaron Ahí su saludo Pero que ya no alcanzaron Yo la neta No quise ver La publicación Así directamente Para no sentirme mal Sino que un amigo Me hizo el corte Y un amigo me sacó La lista De las personas Que alcanzaron a reaccionar En el tiempo De los 15 minutos Y pues los voy a pasar Y los que no alcanzaron No se me agüiten Les prometo Enviarles un saludito En el próximo video Aquí en el M Saludos muy especiales Rápidamente Para Fátima Piñuelas Mari Camarillo Nixia Aquino Esteban Moreno Marcela Mitz Rubio AZTN Ronaldo de la Loma Marlu Cortés Esteban Velásquez Arlente Ávila Rivera Marco Antonio Marisol Escobar Marisol Escobar Hernández David Contreras II Clemencia Chacón Alfonso Ferral Olivares Isabel Romero Cielo Gris Obscuro María Guadalupe Sánchez Maglory Martínez David Armendariz Domingo Atrisco Javier Torres Caris Vargas Brenda Bejarano Aguilar Real Ray Hernández Kimberly Carrillo Valeria Pineda Torres de Gómez Yolanda Samael Adalberto Valdés Torres Felicita Pascual Marín Luna de Mambrú Arianna Mendoza Estrella de Mar Oriselle Algara Adilén Logán Noe Flores Conde Miguel Gallegos José Kiko Andrés Ana Padilla David Barón Verónica Palafox Nancy Santiago Jere Castillo Zulfigueroa Maritza Bobadilla Claudia Morales Rigo Junior Cortés Silva Miriam Villarreal O Mayrin Villarreal Alicia Castañeda Marco García Elena Zahu Dalia Loya Saludos especiales Fernando Fimbres Raquel Rea Joel Rosales Lino Pérez Cajero Beliz Lupita Lucía Jiménez Claros Lidia Rosario del Pilar Ledesma Julián Gaitán Campo Rosalba Macías Álvarez Brian Descarce Garros y Segovia Eferin Cruz Acosta Nidia Núñez Olivas Eduardo Delegada Madrigal Marcos del Río Freddy Martín Ricardo García El Tremendo Chino Diana Rodríguez Mauricio Orozco David Armendariz Nancy Sauceda Ángel Cruz Super Gerardo El Solitario Martínez Armando García César Chafino Lizantillán Sandra Cruz Carlos Varela Carlos Luna El Tremendo del Serafín David Barón Grecia Paulet Perdón Saludos especiales Alexa Villalobos Roberto Carrera Jesús Madrid Yadion Tiberos Jessica Enríquez Yared Martínez Marcelo Ramírez Jesús Orozco Sarai Valderrama Omar Carrera Víctor Polanco Rafael Parra Miriam Varela Manuel Alejandro Estrada El número 100 Y último Pero no menos importante Saludos especiales A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Ya voy a estar Espero Subiendo videos más seguido Espero que ya no me salgan Más sorpresas En familia En trabajo Y en este tipo de cosas En los aparatos Que ya Dejen de descomponerse Mi nombre es Manuel Orozco Nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!